Quiero ver al Bolívar entre los equipos más grandes en la historia de América Latina. Yo tengo un plan muy ambicioso, que es quiero ver que el Bolívar tenga 100.000 socios en Bolivia. Lo vamos a lograr poco a poco, de mil en mil, entonces ya todos saben qué es lo que tienen que hacer para volverse socios. Y no es más que el dinero, una pequeña contribución a ser un socio celeste o un socio platino, que son grandes contribuciones con grandes otras cosas que reciben. Pero mientras más socios tengamos, es más fácil para nosotros poder comunicarnos. Porque mientras más gente esté invirtiendo en nuestra juventud, las posibilidades de éxito siempre van a ser mayores. Pero el apoyo de City no para ahí. No es yo o más dos personas que están aquí, sino hay mil personas en el grupo City. Expertos en distintas funciones. La mayor parte de ellas en Manchester están a disposición del Club Bolívar y de toda su gente. Iniciamos las labores de nuestra Academia en Santa Cruz, que a la fecha de los 60 chicos, entre 11 y 18 años, entrenan semana a semana con una metodología y una filosofía muy diferente a la que vemos en Bolivia. Cada joven, cada talento es único. El programa incluye programas individuales de trabajo, que incluyen neurociencia, preparación física, alimentación y educación personalizada. La educación del niño, que a través del fútbol llegamos. Llegamos a lugares donde de otra forma el niño se aburre y se va. Sin embargo, jugando, le educamos. Lugar a Duda es un proyecto que abarca todas las aristas de infraestructura, de formación de valores y principios. Toda esta iniciativa se fortalece y podemos hacer las competencias nacionales. Está maravilloso el plan y estoy seguro que a los cinco años va a reventar, como lo están planteando. No tengo la menor duda. De que el día que Bolívar cumpla 100 años, en el año 2025, vamos a inaugurar ese estadio. Y vamos a trabajar juntos para lograr eso. Bolívar va a ser un equipo autosostenible que no depende de nadie, sino va a depender solamente de su hinchada. Nosotros somos convencidos de las alianzas público-privadas. Todo. Y lo digo con orgullo, Marcelo, mañana ya te presentaré el equipo. Tú encontrarás, los bolivaristas encontrarán un aliado. Un aliado en este proyecto que le hace bien a la calle. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, negra. Muchas gracias. Hoy Bolívar está lleno de glorias, sueños y pensando en el futuro. Así que muy feliz y felicidades a todos los bolivaristas. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!